Hola, buenas tardes. En este video les voy a mostrar cómo es que yo realicé este collar de una manera fácil, sencilla y rápida. Si les gusta, denle like, suscríbanse y comenten. Espero y sea de utilidad. A continuación les voy a mencionar lo que vamos a necesitar para realizar este collar. Vamos a utilizar nuestras pinzas, unas tijeras, estos aritos que ahorita les voy a enseñar cómo realizarlos, estos yo ya los tengo hechos para adelantar, dos capuchones, cuatro separadores chicos, dos separadores de los grandes, el pegamento, podemos utilizar este pegamento super glue o este. En esta ocasión voy a utilizar este. Miren, para que lo vean. Vamos a utilizar este, un dije, tape, hilo elástico, yo utilizo el número 7 para realizar estos. Esto se llama malla, vamos a utilizar medio metro. Muy bien, vamos a empezar a armar nuestro collar. Aquí con la ayuda de mis pinzas me voy a auxiliar para introducir la punta de la malla en el separador chico. Presiono y jalo por aquí. Este es el orden en el que yo quiero que vayan mis accesorios, por eso los acomode así, para no estarme equivocando. Pero ya una vez que tiene uno bien definido, ¿cómo los va a poner? Pues, podemos iniciar. Introduzco otro separador de los chicos. Ahora el color negro. Un separador grande. Aquí no fue necesario mis pinzas, solo doy vuelta. Y jalo. Ahora nuestro portadije. Este es el portadije. Otro separador grande. Color negro. Un separador chico. Aquí sí me ayudo de nuevo con mis pinzas. Y otro separador. Jalo. Coloco esto de color negro. Y otro separador, el último. ¿Se fijan? Ya está tomando forma nuestro collar. Les voy a mostrar cómo coloqué este capuchón. Y este capuchón. Introducimos la punta en el capucho. Y este capuchón. Y este capuchón. Y este capuchón. Así queda. Vamos a esperar a que seque. Yo voy a colocar un poco más de pegamento aquí por las orillas. Para asegurarme de que quede bien, bien firme mi collar. Miren, si ven, este ya pegó. Ahora vamos a esperar a que pegue este. Así que me olvido mencionarles que también vamos a necesitar argollas. Este tipo de argolla. Para colocar nuestro dije. Argollas. La argolla se abre así. Se toma de un lado. Y de atrás para enfrente. Abrimos. Esto lo hacemos para que no se destemple. Colocamos nuestro dije. Lo introducimos en el portadije. Y cerramos. de nuevo de enfrente para atrás ahora vamos a ponerle otra recuerden detrás para enfrente colocamos en nuestro dije colocamos en nuestro portadije y cerramos se fijan como va quedando nuestro collar ahora vamos a ponerle nuestro broche vamos a utilizar cadena abrimos un eslabón este ya lo desecho ahora vamos a abrir un poco más lo colocamos en el capucho y cerramos vamos a poner el otro colocamos en el capucho y cerramos colocamos en el capucho ahora vamos a colocar nuestro broche y de nuestra cadena yo voy a cortar aquí en el tercer eslabón abrimos y cerramos vamos a utilizar una argolla esta argolla la colocó en mi pinza en la punta de mi pinza y abro con estas manos con los dedos abro y se abre aquí está colocó mi broche ahora vamos a poner en el eslabón y cerramos y cerramos ya quedó mi broche y me gusta que mis collares en la en esta punta tengan una terminación pues un poco más presentable para ello colocó una piedrita o un cristal vamos a agarrar un alfiler de punta plano lo colocamos vamos a cortar en un centímetro cortamos hacemos un engarce y sin cerrar el engarce aún vamos a colocar en el último eslabón de la cadena y cerramos y cerramos se fijan como queda diferente y finalmente así es como nos queda nuestro collar ya terminado realmente es un collar muy sencillo pero es muy bonito a mí me parece muy bonito y es económico sobre todo es fácil de realizar yo creo que cualquiera lo podemos realizar si les gustó el collar si les gustó el vídeo comentenme qué tipo de collares quieren aprender a hacer para irlos realizando gracias por ver no 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 no